Hola Clau, oye fíjate que hubo un evento en la Ciudad de México donde se conformaron un frente común que va a ir contra Morena, contra la famosa Cuarta Transformación. Otro más que le hace frente al gobierno que encabeza AMLO. Pero ahora se están uniendo más para hacer fuerza y ir a las elecciones en el 2023 y 2024. Sí, pues muy bien, porque bueno ya ves que estábamos hablando precisamente de va por México, pues yo creo que ya no va a ir. Está bien que tanto empresarios como políticos hagan un frente común para el beneficio de todos los mexicanos. Fíjate que están comandados, aunque no lo quiera dar la cara públicamente y no lo reconozca, pero está detrás de él está el empresario Claudio X. González. Que recién ahí AMLO se burló de él, se mofó en su mañanera. En la de hoy, precisamente cuando también se dio por enterado del anuncio de este frente común al que llamaron Unidos. Unidos. Y está conformado por el Frente Cívico Nacional. Poder Ciudadano. Sí, por México. Sociedad Civil México. UNE México. Y Unidos por México. Fíjate que lo interesante de esto es que hoy se dio a conocer, pero formalmente se iba a presentar. Hasta el marzo del 2023. Hasta marzo del 2023, porque recordemos que en 2023 habrá elecciones en dos estados. En el Estado de México, que es el Bastión Priista, y en Coahuila. Ya veremos qué pasa. Pero por lo pronto también dieron a conocer los objetivos, ¿no? Sí, los objetivos prácticamente son cinco demandas ciudadanas que hace esta nueva organización, no digamos de esa manera. Está ampliar la unidad opositora, candidatura única, que es lo que quieren una sola persona que vaya a la presidencia, no que se estén peleando ahí quien tú mandas uno, quien manda ya sea. Eso prácticamente. Para que sea una real competencia. Claro que sí. Sí, método de selección de la candidatura presidencial, acomodar candidaturas de unidad y iniciar conversaciones con los partidos para que después del triunfo del 2024, el gobierno continúe siendo de coalición. Conscientes de la necesidad de la unidad, hemos decidido sumar esfuerzos en torno a una alianza ciudadana que lleva por nombre Unidos. Nuestras seis organizaciones, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil MX, UNE México y Unidos por México, somos sólo convocantes. E invitamos a todos ustedes a unirse a este esfuerzo para construir un país mejor. Siempre y cuando ganen las elecciones, que ese es el objetivo común, derrotar a la 4T y a Morena en las elecciones del 2024. Sí, bueno, ya para que, bueno, todo el mundo creo que está inconforme con el gobierno, no hay más los empresarios. Los empresarios sobre todo, que no les ha ido nada bien, hemos visto que la inflación ha sido demasiado. Nos ha tocado a todos. Nos ha tocado a todos, pero en fin, ellos sabrán sus motivos, pero ahora sí creo que se va a poner bueno. Va a estar bueno. Vamos a ver cómo están las contiendas hasta el 2024. Ya les dejaremos un poquito, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, de lo que fue este evento hoy al mediodía en la Ciudad de México. Soy Sergio Masté. Claudia Espinosa. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Hasta luego.